Como están todos, gran saludo, noche de festejo, noche de alegría, ganó la selección argentina viejo, no me voy a poner ahora minuciosamente, tengo mucho para decir, pero estoy feliz, tengo mucho, analicé todo el partido, todo anotado, pero todo, absolutamente todo, lo único que quiero decir es que, Escalobi, basta de poner a paredes, lo único, después me voy a guardar cosas, porque tengo para todos, duro y parejo, me cansé de paredes, me cansé de Otamendi, basta de la dupla de centrales, pero no importa, esperemos que termine la Copa América, se va Escalobi, viene Gallardo y será otra historia, basta del coordinador, pero de acá al final, de acá al partido con Colombia y ojalá que pasemos y al partido del próximo sábado por la final, que no juegue más paredes viejo, que después juegue el resto, que juegue lo que quiera Escalobi, pero que no juegue más paredes, me cansó, me cansó, me cansó, barullero, vende humo, no marca, no corta, no sabe simular, ya perdió el primer pase, siempre mal posicionado, no la entrega bien, no tiene efectividad, no se aguanta más viejo, basta de paredes, tiene que jugar Guido, Guido Rodríguez tiene que ser el 5 de la selección, de hecho, por primera vez en 3 años, Escalobi acertó un cambio, acertó un cambio que cambió, justamente la Argentina encontró algo distinto con Guido, después quiero analizar, porque Argentina también se refugió frente a Ecuador, si esperamos para jugar de contra, frente a Ecuador, si hacemos tiempo frente a Ecuador, no me quiero pensar cuando juguemos contra Brasil, lo único que quiero decir, y no me quiero subir a la motoneta, porque si no, arranco y no paro, porque tengo para todos también, me cansé de Lautaro, viejo, no se aguanta más Lautaro Martínez, es un hobbit, es un hobbit, salió de la comarca, viejo, tira en centro para que cabecee Lautaro, es fácil, y banco que se le abrió el arco, pero la verdad que no me da nada Lautaro, no transmite nada, no tiene presencia, no me gusta, yo quiero a Adolfo Galch, no está, no importa, de acá al final que juegue Lautaro, que entre Abuelo, no sé qué, a lo que quieras Canoli, lo único que me interesa es ganar esta Copa América-Brasil, que Leo Messi gane una Copa, que se termine la mufa, que venga Gallardo, y que vayamos al Mundial de Qatar con lo que mejor tengamos, pero de ahora en más que la Argentina siga por este camino, Escalobi, lo único que te digo, basta, basta, me cansé de paredes en el medio, me cansé también de atrás y me cansé de Lautaro adelante, pero bueno, sé lo que quieras, de ahora en más estamos en semifinales, le quiero ganar a Colombia, a Argentina le va a ganar a Colombia, y quiero que en la final Messi tenga un partido para que nos acordemos, como el gol de Canigia, como lo que es habitual, estos partidos la verdad te generan ilusión, ya vivimos unos cuantos, no quiero ser pesimista, no quiero empezar, le voy a poner fichas a Messi, le voy a poner fichas, lo único que espero, a Colombia le vamos a ganar gente, somos más que Colombia, somos más que Colombia, pero a Brasil le quiero ganar, quiero que Brasil sea la frutilla del postre de Messi, quiero que Messi se coma esa frutilla viejo, me cansó, me cansó Brasil, me cansó Colombia, afuera los uruguayos, pero Argentina tiene con qué, espero que ganemos la copa, que la levantemos en Brasil, que Messi se saque la mufa y que venga Gallardo, Abrazo grande para todos.